Da 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 El tema de consumo energético en la Argentina es un tema muy caliente en este momento. Y entonces yo quería compartir unos datos aquí para una persona que está indecisa con el tema de una construcción en steel framing. Así que quería ofrecer algunos datos para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Voy a hablar de consumo de gas y consumo de energía eléctrica. Aquí en el complejo tenemos siete unidades. Tenemos los cinco departamentos y tenemos el lavadero y el zoom. Sí, las unidades, los departamentos en sí varían entre 19 metros y 36 metros cuadrados. El zoom un poco más grande. Bien, estamos en la costa patónica, así que sí usamos un poco más de calefacción que otros lugares. Y lo que quería mostrar aquí es el consumo durante el último año. Ahí tenemos los meses, la barra con los gráficos. Y vas a ver que el mes de mayor consumo fue junio de 2022. 876 metros cúbicos para la totalidad del complejo, para las siete unidades. Si uno saca una cuenta promedio por unidad, estás hablando de 125 metros cúbicos en el mes más frío o de mayor consumo de gas. Si miramos la parte de energía eléctrica, aquí tengo los kilovatios durante, o sea que desde mayo del año pasado hasta abril de este año, que es lo que vino en la última factura. O sea que viene un poco con tres meses de atraso básicamente la medición y la factura. Pero tenemos los kilovatios y esta otra vez para la totalidad del complejo. Bien, y aquí saqué un promedio por unidad, o sea que dividiendo este valor por siete. Y ahí tienes los valores en kilovatios por unidad. Bien, bueno, simplemente para descubrir que estos departamentos todos tienen calefacción. Con calefacturas, tiro valenciado, ¿sí? Y tienen los termotanques a gas. Y después, todo lo adentro de los departamentos es eléctrico, horno, anafes y luces. Y en el complejo, bueno, esto incluye por supuesto la iluminación en el predio también, que en la totalidad del complejo estamos con focos de bajo consumo. Y bueno, eso simplemente quiere brindarles esos datos para que cada uno pueda mirar su propia boleta de luz, de gas, hacer una comparación de su consumo de gas, su consumo de energía eléctrica, para ver si realmente hay una diferencia, y creo que sí, hay una diferencia importante en lo que es el consumo energético con una estructura de steel framing versus los métodos más tradicionales de construcción. Nos vemos en otro momento.